¡Suscríbete! ¡Gol, Albo! ¡Gol de Colo-Colo! Gol de Niki Sangüesa que se le terminó colando un tiro esquinado que termina también metiéndole hacia su propio arco, Yael Benítez. Acá está el centro, rasante, ¡Gol! ¡De Universidad de Chile! ¡De Universidad de Chile! Parecía disputado, parecía que Colo-Colo de a poco se estaba relajando con el calor y acá venía en la chama, Bárbara Sánchez, que claro, Universidad de Chile sabe la importancia de ganar toda la historia de este primer tiempo, de este superclásico. Y en la mitad de la cancha cae la 14 de los blancos, cae Javier Agrés y va a ser tarjeta amarilla. Van a pintar a una de las azules, a una de las leones, a la 4. Sí, Mariana Morales. Mariana Morales entonces, Mariana Morales. Y ya seguimos con el fútbol. La Dani Zamora que se ha dado un festín por ese costado. Va a llegar a línea de fondo la 15, la mundialista, la seleccionada chilena. Penal, penal. La esperó, atenta estaba Valentina Díaz. Pensaba yo que estaba calculando bien en el timing. Y es mano, es por eso que cobra penal finalmente, José Tomás. Sí, no titubeó, está ahí mismo la árbitra central. Mano, por ende, penal. Y atajar esa bala... ...o perderlo. Acá está López. ¡Gol! La 10 siempre tiene que ir con la talentosa. La 10 siempre tiene que ir con la diferente. La 10 siempre tiene que ir con la que no titubea. Habitualmente el zurdo o la zurda patean cruzados. Y acá viene Colo-Colo buscando rápidamente el empate. Rápidamente el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo, de las albas, de Fernández Hidalgo! No alcanzamos ni siquiera a describir la jugada. No alcanzamos ni siquiera a analizar este penal. También pienso que no estaba extendido el volumen de su cuerpo, así que... En esta estoy contigo. Muchas gracias. Acá está el centro, buscando a la chamba. Y celebra toda la Universidad de Chile. ¡Gol! 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 ¡Rugen las leonas! ¡Rugen en el centro deportivo azul! ¡Se están quedando con el superclásico! Universidad de Chile. Universidad de Chile. Se pone en ventaja. 3 a 2. El partido se torna azul. Se acabará todo. Anticipado. Acá terminó. Finalizó. Se acabó el partido en el centro deportivo azul. Ganó Universidad de Chile. Vencieron las leonas. Se quedaron con el superclásico.